Ahora es posible disfrutar de un entorno de vida más limpio y saludable con el sistema de limpieza Vacuum Tech. Una extraordinaria fuerza de succión gracias a la tecnología de filtros patentada inspirada en la fuerza ciclónica. Fabricado en Italia con materiales de alta gama, Vacuum Tech tiene una garantía de 25 años. Vacuum Tech es fácil de manejar e irrompible con una carcasa de ABS ultra resistente. Contribuye a combatir los problemas de alergia causados por los ácaros, el polvo, pelo de los animales y polen, por ejemplo. Tiene tres zonas de filtración y un filtro 3M patentado. Absorbe y filtra el 99,97% de las partículas de polvo más finas. A diferencia de las aspiradoras, emite aire limpio y saludable y garantiza una descarga de aire puro y saludable en su hogar. El Vacuum Tech es fácil de usar en todo tipo de superficies. Gracias a su Power Pack puede aspirar hasta 20 centímetros de profundidad los colchones, alfombras y moquetas. Visiten nuestro sitio web www.vacuumtech.com ahora para obtener más información y una prueba gratuita. Vacuum Tech, la tecnología al servicio de su salud desde 1997.